Las fuerzas del cielo vigilan. Un orco kirchnerista que trabajaba en el estado amenazó al presidente Millet y le dieron un boleo en el traste. A raíz de este video comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Porque él mismo en la nota dice, ¿dónde trabajas? En el Ministerio de Justicia, etc. El video indica que en La Plata un grupo de kirchneristas agredieron salvajemente a un militante liberal en la previa del acto de Karina Millet. Contame, Paulita. Karina Millet está allí, ¿no? Sí, así es, Edu. Comenzó hace unos minutos nomás el acto donde Karina Millet es la oradora. Bueno, acá la previa está sumando algunas imágenes de esto que contabas vos. Es un auto estacionado que fue pintado. Fuera de la libertad avanza. Exacto. Hoy va a ser el lanzamiento, si querés, formal de la libertad avanza allí en La Plata. La libertad avanza para la provincia de Buenos Aires. Hubo una conferencia más temprano donde estuvieron Sebastián Pareja y Martín Menem. Y ahora, estas son imágenes que compartieron militantes libertarios ya en redes sociales. A mí me contaban que ya está hablando Karina Millet. Esto fue cuando ingresó al lugar del acto. No se está transmitiendo en vivo. Es un acto cerrado. Es un acto partidario. Es un acto partidario, ¿no? Sí, sí, sí. Bien partidario. Esto tiene que ver con la estructura del partido, con lo que están armando de cara a las elecciones. Totalmente. Y acá tenés a los tres protagonistas principales de esta carrera que son Karina Millet y Martín Menem, presidente y vice de la libertad avanza. Y Sebastián Pareja, que es el armador en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. La violencia política que se está dando día a día. En este caso, este joven fue agredido antes del acto. Tenía una remera que dice Javier Milei y le partieron la cabeza. Y hablando de violencia, el propio Mariano Cuño Libarona, que es el ministro de Justicia de la Nación, dice, a raíz de este video, comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos. Pará ahí y mostrá el video, el video que está abajo, y escuchemos lo que dice. Hay una periodista... ¿Qué opinión tenés al respecto? ...de un canal de streaming que se llama Carajo, de un programa que se llama La Misa. ¿Al presidente? Sí, sí. ¡La riconcha de tu madre! No, 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 se perdieron lo mejor. No falla. Tienen que cerrar la totalidad de los boom, 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 boom. Estaba mirando para que lo discriminen ya. A ver. Tranqui, tranqui. ¿Al presidente? Sí, obvio. ¿Y de qué trabajas? Trabajo en el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos. Bueno, muy bien. A raíz de este video comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Porque él mismo en la nota dice, ¿dónde trabajás? En el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Esta es una prueba más de, como anteriores gobiernos, plagaron el estado de empleados militantes. Paso a paso vamos a destrabar la banda militante de los ministerios y arreglar el desastre que nos dejaron. O sea, este tipo a quien entrevistaron terminó amenazando de muerte al presidente de la Nación. En vivo. En vivo. Por eso el ministro dice, a raíz de este video, comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio, será despedido inmediatamente por amenazar de muerte al presidente de la Nación. Mío, qué lacra, por favor. Esto va increyendo, esto es, desgraciadamente. Y van como floreciendo, ¿no? Exactamente. Reconoció en el día de hoy que un sujeto que se hizo viral tras una entrevista por el canal de streaming Carajo en el programa El Bordo Dan, la misa donde se pudieron ver y escuchar las claras amenazas contra la integridad física del presidente, fue localizado para echarlo inmediatamente de su puesto en el Estado. Más precisamente en el Ministerio de Justicia hay derechos humanos, algo totalmente insólito. Ya que los que dicen defenderlos son los primeros en ponerlos en duda. Además, este sujeto fue el mismo que se vendió diciendo que trabajaba para el Estado. Claramente el kirchnerismo es una enfermedad mental. Estos son los famosos ñoquis militantes que dejó el gobierno de golpeador de Alberto Fernández, enquistados en distintas entidades, donde Miley prometió recordar por lo menos a 70.000, pero claramente faltaban muchos más. Ya que siguen apareciendo y creciéndose dueños en un lugar que le pagan todos los contribuyentes. La motosierra siempre tendrá lugar para continuar funcionando porque día a día siguen apareciendo esta clase de personajes que representan la decadencia argentina.